¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Oigan, sé que ha pasado bastante tiempo en el cual no me pongo enfrente de una cámara a platicar con ustedes, no he hecho videos así como tal, bien producidos, no he pensado ni ideas, no he tenido tiempo, he estado bastante ocupado con el trabajo, pero quiero comentarles de un proyecto que realicé hace aproximadamente un mes, mes y medio aproximadamente, algo así, es que produje junto con otros compañeros de amigos un video musical, me gustó el resultado, sé que a lo mejor no es el mejor proyecto que puedo hacer, no es el mejor proyecto que van a ver, pero oigan, es el primer proyecto de ese estilo que realizo, viéndolo de ese punto de vista creo que no quedó tan mal, quiero mejorarlo, sí, para ello pues necesito mucho más conocimiento, mejor equipo, necesito visión diferente, planearlo con más tiempo. Alejandra Caletti es una artista, es una cantante de música clásica, ella ha tenido varias presentaciones, fue a concursar el programa La Voz México, desgraciadamente no quedó, pero eso le puede servir para futuros proyectos como referencia. Alejandra Caletti yo por primera vez la vi en una pasarela que, si mal no recuerdo, se llamaba Ópera y Moda, en base a esa presentación yo la contacté por Instagram, pero como este es el primer video que realizaba, no tenía como tal un trabajo que yo pudiera presentar, que yo pudiera mostrarle cómo es lo que yo tenía, ¿no? La visión. Fue algo así como un poquito difícil para mí porque cuando tú tienes, o sea, cuando tú tienes un proyecto que quieres realizar, pues necesitas como que haberlo hecho, ¿no? Para poder presentar a la persona a la cual se lo vas a ofrecer y que ella pueda ver tu trabajo. Pero para ser el primer proyecto yo siento que, pues sí, a mí sí me gustó. Quiero que sigan al pendiente de futuros proyectos, quiero que me sigan en Instagram para que puedan ver lo que hago, lo que realizo. También subo mucho contenido ahí en mis historias, también subo muchas fotografías de los trabajos que he tenido y voy a dejar también mi otro perfil de Instagram donde es más personal, como que subo más cosas de mí, por ejemplo, el detrás de cámara, ¿no? de lo que están viendo ahorita, cosas así. Entonces, pues nada, chicos, espero que les haya gustado este pequeño video en el cual estoy explicando este proyecto. Y nada, no me queda más que decir que espero que se suscriban al canal, le den like al video, dejen su comentario y no sé qué más decir. Soy nuevo otra vez, invito. Ah, por cierto, es muy probable que ponga estos videos que hice anteriormente como privado, ya que como quiero volver a empezar en YouTube, quiero como que dejar todo eso a un lado, porque desde el primer video que realicé al último, hay mucha diferencia. Está bien porque puedes ver la evolución que has tenido, pero quiero mantenerme como que en una cierta idea, ¿no? Y el contenido anterior como que es un poco random, no es poco de todo, es como broma, es como que vlogs, es como de muchas cosas. Entonces, pues muy probable que lo ponga en privado y puede que este sea el primer video que ustedes van a ver en el canal. Así que ya, este video se ha alargado mucho, así que nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!